Con la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2024 en París a la vuelta de la esquina, la ciudad vivió un fenómeno celestial que ha captado la atención global. La luna se alineó de manera excepcional entre los anillos olímpicos que adornan la Torre Eiffel, creando una imagen impactante que se ha vuelto viral en las redes sociales. Agencia Informativa de México